Si hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal o el segundo video mas bien porque pues apenas vamos empezando este nuevo proyecto y pues nada esperemos que todo marche bien y como ya vieron en el titulo del video el dia de hoy vamos a ir nuevamente a acampar y esta vez no va a ser en el patio de mi casa sino que va a ser en una skitik pues ahorita vamos a ir para allá el compitaldo nos va a dar un rate para allá el tambien va a estar ahi en el video tambien va a ir lechuga el compro lechuga por ahi lo van a ver ya no nuevamente porque el ya habia salido en un podcast pero en este video va a salir oficialmente para este nuevo canal la idea es ir a acampar alla y pues bloguearles un ratito lo que vamos a estar haciendo por ahi y ver el atardecer voy a grabar el atardecer y el amanecer a ver si se logra ahorita igual les sigo comentando durante todo el trayecto nos vamos a ir como a las 5 de la tarde me parece 6 mas o menos y pues queda media hora asi que esperamos no tardar mucho según yo quiera media hora entonces pues nada mas vamos a seguir blogueandoles por aqui un ratito y pues nada continuen viendo el video y por aqui les voy a seguir contando que que pasa asi que nosotros vamos a seguir blogueando un rato vamos a irnos ¡Suscríbete al canal! 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 Pues no se va a quedar Y está tan quemado el plano allá afuera Es que luego si lo hago más oscuro Nos vamos a ver negros Postura Más Está siendo racista Fúnenlo Yo estoy funado Aterro Yo nomás quiero que te la fúnen Desde el podcast Fúnenlo, fúnenlo ¿Qué huele? Y nada chicos Suscríbanse a mi canal también Angelo Full de Lechikovsky Y a correr hijos Igual iba a salir aquí Iba a estar todo recordado ya No te pienso dar publicidad No, no sé Mi canal es tengo Y yo ya bien creído No, pues aquí los voy a poner Cuando tenga pues ahí aparecen Nomás tengo Fox Sport, ESPN Jajaja Jajaja Es el dueño de Cartoon Network No, pero Pues ahorita ya Ya vamos en camino para Mezquiti Para el mezquitaje ¿Cómo le llamas tú? Mezquitejas Mezquitejas Y pues allá adelante Va el Aldo Ay, olió rico Como hamburguesas Ya está haciendo Apenas para en un ojo Este Y pues bueno amigos Entonces Despídete la tomita Le chupo Entonces mis hermanos Nos vemos En unos momentos Para ustedes Trae tu cámara aquí A la mano No, no sí Ve tomando Ahorita Yo tengo el panel No, no sí No, no sí Pues bueno amigos Ya estamos acá De regreso En el En la casa del Aldo Es increíble Ya vieron atrás Todas las transiciones Como el Aldo Viaja desde aquí Hasta la unidad De allá En San Luis Ahí en cabrón Este güey Se tiene que levantar A la una de la madrugada Para tomar un camión Que lo deja En Villa Y de Villa A las tres Y de Villa Al centro Al centro De San Luis Que lo deja a las cinco Y ya de ahí Se va caminando Se va caminando A la una Y llega a las siete Justo A la hora Le digo yo Que por qué no se mete A las clases Conmigo Que son a las nueve Pues él dice No, yo quiero A la de las siete Yo sí la hago Y le decimos Ah, pues bueno Pues allá tú Nos acaban de informar Que hay alacrán Ah, sí Nos dijeron De hecho Chequen Aquí están las Mis cosas Allá están ¿Dónde están tus cosas? ¿Cuáles son? Es donde está la casita Para abajo Estos son los de Aldo Esta es mía También Y esto es de Aldo Y todo esto Y este alacrán Me lo encontré ahorita Y todo esto Es su caso chicos Ahí cuando quieran venir Cuando quieran venir Pues sí chicos Mi casa es su casa Así que Sean bienvenidos Cuando gusten De hecho Este va a ser la miniatura Así Bien quemadotes No, mira Por acá Dónde está el El cerrito ese La miniatura Es la de Es la de Dónde está tu cara Así Y yo ¿Dónde estamos? El título ¿Dónde estamos? Así Así Ándale Así Los dos Los dos Tú como estabas Así allá Listo La miniaturita Ah, pero sí está bonito chicos Miren Nada más la toma Hacia allá A estética Hacia allá miren Ahí les va Ahí está bien ¿Qué más? No, no sé Ahí está Pues entonces amigos Ande Nos van a matar Empieza a sonar Un balacero Ahorita Y Aldo Métanse chicos Métanse No, sí Está cabrón ¿Cómo se tiene que venir Desde aquí? Al Chile Hasta Y todavía Hasta iba al gimnasio El men Y todo Yo creo que ya Después Por eso ya no fue Su gimnasio Era subir En el pinche cerro Subía Subían dos horas Creo Era su cardio El cardio De dos horas Y luego Allá arriba Estaba en el gimnasio Estaba en el gimnasio Las ¿Cómo se llaman? Las pesas Y todo ahí A la interperie Y luego ya Se bajaba Y así ya completaba Su Pues bueno amigos Estamos Encargándonos De limpiar Aquí tengo A mis dos Chachas Que Aldo No limpio Su casa Desde la semana Pasada Y apenas Estaba riendo Luego con la novedad De que si hay Alacranes Entonces Ya mordieron Ya mordió Uno a lechuga Y lechuga En venganza Lo mordió ¿A qué se dice lechuga? Y le quité la cola Miren Esta es su cola Lo hice Queridos Hey Chachas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá está armada la de lechuga. Y te quedas media hora así. Así güey, así necesito un plano de media hora güey para decir que sí güey, así te quedo. Es el niño emprendedor de vacaciones. Así se va a llamar. Ay güey, el niño emprendedor de la parte 3 aquí güey, en un pinche cerro hasta arriba güey. Ándale. El niño emprendedor de vacaciones familiares. Y aquí está la casa de Aldo. Ahí güey, ahí está bien. Ahí te subimos. Y ahí está. La miniaturita. Ahí saluden. Así güey. ¿Cómo? Con estos. No. Mi outfitcito. Está chida güey. Mi outfit de cerros. De cerros está chida güey. Así. Así saluden para la tomita. Ahí está. Así güey. Bueno, pues entonces. ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir a dar el recorrido por el cerro. Digo, por el pueblo y a tomar unas cuantas fotos muy chido. Ey. Oye ven. Le comentaba a la. A la. A este men, a la lechuga y a la gente que. Haces un gran. Un gran esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque está bien canijo. Cómo te levantas a. ¿Qué dijimos lechuga? A la una de la mañana. Para tomar camión desde aquí hasta San Luis. Hasta Villa, perdón. Y de Villa tomas el camión a San Luis. Y ya llegas al centro y te vas caminando a la unión. Yo te dije, güey. Que te metías a las nueve de la mañana conmigo. Pero dices. No, yo a las siete. Yo a las siete. A las siete de la mañana. ¿Y a qué hora tomas el camión de regreso para acá? Como a las ocho. Para llegar aquí a las doce güey. De la tarde, de la noche. Y dormir una hora. Y dormir una hora, no. No, güey. Ya no está con madre. Préstame esta madre. Pero pues bueno. Ah, que por cierto. Lechu. Mola. Y yo. Lechu. Lechu. Ven. Sí. Para la tomita. Cuéntanos. Cuéntale a la audiencia cómo te está sintiéndome con la acampada. Porque tú ya habías acampado o no habías acampado. Sí, yo ya había acampado nada más y nada menos que en Houston, Texas. Acampó en el, en un Drenag. Acampando en un Drenag. No, es la primera vez que hago estas manadas, gente. Y pues estoy muy feliz porque has acompañado de mis mejores amigos. Bueno, pues entonces ahorita los vemos por ahí en la, en la callecita amigos. Entonces pues, vámonos. Vénganse más bien. Ah, bella naturaleza. Quítate, güey. Y ya. Pinche vista hermosa, güey. Y un perro, güey. Echense. Ah, no, ese no. Un perrito. No son tan cariñosos los perros por aquí. Ni modo, banda. No se pudo. Vámonos de nuevo al santuario donde estamos a salvo. Caldo, le valió la visitada al pueblo. No más dejó que nos comieran los perros. No, no, no. Allá estaba el niño. No manches, banda. Encontramos un lugar así como que medio tétrico. Y parece como que hacen, hacen cosas malvadas aquí. Ya tenemos a nuestro encargado criminalístico. Está tomando fotografías del evento. Toma unas fotos. Toma unas, toma unas. Es de evidencia, banda. Para que, para que vengan a investigar este lugar. Porque ya se puso, ya cambió la temática del video. Es cazando brujas. Igual cabrón que se ve que iba. Hola, güey. ¿Uyeron eso? Esa fue señal de que lo andaba agarrando un muerto. Una bruja. Una bruja. Una bruja. Ya está. Yo no soy lechuga, güey. No, por eso digo lechuga. Aldo acá está todo tranquilo. Pero lechuga ya se estaba paniqueándose. Se está desmayando. Y que sale un fantasma ahorita en el video, así en crudo, lo veo ahí en edición. No, no, es el fantasma de Mesquitic. El fantasma de Mesquitic. Allá. Recuerdo que cuando era niño, me gustaba comprar pistolas de bodina. Me gustaba un chingo imaginarme que de ahí yo apuntaba. Y ahorita ya tengo un arma de verdad, dice. Sacan Aldo un derecho. Ya tiré las ventanas de ella. ¿Eh? Nada, güey. Pues bueno, amigos. Después de un ratito estamos aquí. Sigue sin haber vida en el lugar. Pero lechuga, algo que tengas. What the fuck? Aldo. Está con madres. Está chido, güey. Y de aquí no había visto nunca. Eh, no, sí. Oéchense. Mira, nos vamos a ir por allá abajo. Bueno, ahorita los vemos. Bueno, amigos. Pues estamos aquí de nuevo a cuenta. Este. En una. ¿Qué se le puede decir? En un bosque. Estamos en una charrería. Tenemos caballos ahí peleando. Caballos con forma de perro. Pero son caballos. Aquí eran unas trincheras, miren. Aquí eran unas trincheras. Que en la Segunda Guerra Mundial las utilizaron. Para, pues, ahí pelear. De hecho, aquí todavía se pueden dejar restos de cuerpos. Pues está abierto. Una cabeza flotando por ahí. Una cabeza flotando. Anda profanando. Según esto aquí los utilizan los mexicanos. Los changos. Los mexicas. Los changos. Los... El planeta de los mexicanos. Y toda esta agua es la que necesita Monterrey. Es la que encontró... ¿Cómo se llama? El de... El... ¿Gael García? No, ese es un actor. No, no. Pero bueno, chicos. Eso es todo por ahí. No, no tengo gente. Aquí jugamos a los huevos de pasto. Aquí jugamos a ser narcotraficantes. Sí, sí, sí. Es que le sigues que hablan en alemán. ¡Sordo! Es Pulis Shaisa. ¿Viste? Sí, me paro. Le dije, ataca a las personas de aquí. Ataca a los malditos alemanes. Ataca a los judíos. Ataca a Saitama. Deja que se caiga este men como la caída de Edgar y ya. Ve, aviéntalo desde atrás, Aldo. No, güey. A ver, ¿dónde dijiste, Aldo? Ahí, güey. Ahí una tumita así. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Ya salimos de la jungla, amigos. Que Aldo nos metió ahí, pero pues... Vimos que habían puras parejas y pues uno no tiene. Entonces, esa sola es para exclusivo, para eso. Exclusivo para parejas. Para parejas. Entonces, pues no. Chequense el camino que estamos recorriendo y lo que falta. Pero allá hay gente disfrutando del día. No, ya no lo olvides de ese cojo. Y pues todo eso vamos a seguir escalando. Así que ahorita los vemos allá arriba. Pues bueno, amigos. Ya terminamos de subir y vamos a ver la presa. ¡Marina, se mira! Ya están estos men. ¿Qué tomita? ¿Has una tomita? Sí, se ve. No, ma... No la había visto tan a detalle. Sí, se ve chido. Mi reacción a la información. ¡Uy, qué buena vista! Ahorita los paso para allá. Todo de este lado. Ahí está. Ahí está. ¡Guau! ¡Qué volteado para allá! Este... Aldo, pues cuéntanos tantito de esta presa. ¿Cómo se llama esta presa? Yo no sé. Se llama La Presa de la City. Tiene más de 100 años que está aquí. Pues se comenta que antes era un cementerio, pero... ¡Ah! Decidieron poner el agua ahí. El agua ahí. Ajá. ¿Undí? No, pues sí, te creo que... Dicen que es un cementerio aztecamente. Un güey por sus tiempos dijo, ¿no? Pues yo quiero que salga ahí. Sí, sí. Yo quiero que ahí sea el agua y ahí... Ándale. Y pues así. Sí, pero no, chéquense. Ahorita les vamos a estar poniendo unas tonilas bien chingadas que grabamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!